¿Cómo estás? ¿Qué contás? ¿Estás bien? ¿Bien? Estaba buscando mi DNI Mejor, te veo más tranquila y más alegre Sí, no, después me llamaron y ahora están ahí malo diciendo ¿Se asustó? Yo creo ¿Le dijiste lo que te dije yo que le digas? Pero no hablo más de echarte No, no me digas más, ni siquiera me he escrito Se cagó encima Bueno, está bien, te dije, no... Se hacen los piolas porque te ven que sos mi... Que sos mujer, mina iba a decir Te ven que sos mujer... Sí, te ven que viniste a Venezuela y los chabones... Piensan las cuestiones de un lugar así Sí, si llegás a tener otro problema con este salame, o muchacho, o tu jefe... Nadie es jefe de nadie Avísame y charlamos de vuelta A ver quién... Pero por ahora, creo que por un rato largo no te va a joder más Sí, igual tengo que irme de aquí en algún momento Porque... Yo tengo que empezar a estudiar y aquí no lo puedo hacer, no sé ¿Te anotaste ya? Sí, yo me entro Entonces... ¿Lo damos dos horas? No lo puedo hacer ¿Qué carrera vas a seguir? Bioquímica ¿Bioquímica? Si necesitas libros, avísame ¿Y en el que estudias más? No, yo no me dedico a estudiar bioquímica Yo te estoy ofreciendo ayudarte Que no... Tengo libros de bioquímica Si necesitas, avísame Bueno, está bien Sí, en realidad... Ay, yo creo que todavía pienso que estamos en el 2018 Ahorita dos meses empiezo Ay, Dios, ya está un poquito